Profundizar sobre la campaña de vacunación contra la gripe ahora en nuestro país, con el cambio, con el viraje que se dio esta semana por parte de las autoridades, habilitando a que todas las personas pudieran vacunarse, sin que fuera por sectores como se había determinado en un inicio. Solamente se toma en cuenta la vacunación también contra el coronavirus y que no se contraponga una con la otra. Vamos a hablar sobre este programa que está inspirado en el año 2020, que busca limitar las hospitalizaciones, obviamente, y cuadros graves por influenza. Y además, concientizar a la población sobre esta enfermedad endémica que siempre encuentra la forma, además, de mutar para afectar al sistema inmune. Estamos en comunicación ya con Alicia Fernández, directora de Infancia del Ministerio de Salud Pública y encargada de esta campaña. Fernández, gracias por acompañarnos una vez más. Bienvenida. Buen día. Buen día. Un saludo para todos ustedes y para el audiente. Muchas gracias. Bueno, Fernández, se cambió esta semana el criterio. Se habló por parte de las autoridades que había una baja percepción de riesgo por parte de la población sobre los efectos de la gripe en medio, además, de la pandemia del coronavirus. Y, bueno, ahora se habilitó a que todas las personas puedan vacunarse contra la influencia. ¿Por qué entiende que es necesaria esta medida? Y, bueno, esta exhortación a la población para que no deje de vacunarse y lo haga lo antes posible. En realidad, tener dos campañas de propuestas no es fácil. Me imagino. Con la primera, que es la de COVID, hay una agenda preestablecida por el Ministerio de Salud Pública. Lo que decidimos no hacer con influencia y apelamos a los vacunadores, a los vacunatorios y a los prestadores, para que ellos armaran su logística o gestionaran las instituciones de acuerdo a su mejor forma de pensar de esa manera, evitando las aglomeraciones. Algunos optaron por agendas en las páginas web de las propias instituciones, otros dan números, otros lo hacen por orden de llegada, pero lo dejamos en manos de ellos y lo que determinó esta modificación en la estrategia fue que vimos que hay una baja percepción de la población con respecto a influencia. Sí hay una percepción, no en todos, con respecto a COVID y la llegada de SMS que uno está esperando con el día y la hora hace que no se vacunen contra la gripe. ¿Por qué? Porque aún siendo población de riesgo, esos 14 días de medida precautoria que tenemos que esperar para dar la otra vacuna, hace que si les cae hoy para vacunarse en dos días y se dieron gripe, no pueden recibir la vacunación para COVID. Y estamos muy alertas a esa vacunación. Entonces eso hizo que cambiáramos la estrategia, la modificáramos, eso es lo que tienen de bueno, estas estrategias que se pueden flexibilizar y abrimos la inmunización a todos aquellos que quieran inmunizarse, más allá de que sean o no personas de riesgo para padecer influentes. Para que quede claro, cualquiera puede ir a vacunarse entonces. Cualquiera, recordando que lo que hay que hacer es ver en el vacunatorio que necesito inmunizarme, ¿qué gestión hacen ellos? O sea, si me agendan por teléfono, si tengo que ir a... Lo que es importante es que yo me puedo vacunar y no tengo vacunatorio que no sea el de mi prestador, o puedo vacunarme en el vacunatorio que me queda en la esquina de mi casa, si me sirve, o en algunos otros vacunatorios que sean abiertos. Yo, por ejemplo, decía, lunes el Sindicato Médico de Uruguay abrió en Brevalas Díaz, Diana Montarroso, un vacunatorio que es un hipopuesto hub de vacunación anti-indipal, obviamente que vacunan por encima de los 15 años, porque una de las estrategias de esta vacuna fue, en el caso de los niños, que actualizaran, que actualizaran el esquema de vacunación atrasado. Pero este vacunatorio del sindicato funciona de lunes a viernes de 12 a 20 horas y agendan, sí, pero también si uno llega puede inmunizarse. Entonces, me parece que está bueno recordarlo, porque hay mucha gente que consulta, y recibimos este mensaje todos los días, de que los prestadores o no tienen vacunas o no dan fecha hasta junio, bueno, apelen a estos vacunatorios. Hay otro en la puerta de los hospitales, Pereira Rosel, un ómnibus de la lucha, que está bueno para que sepan en qué lugares pueden acceder a esas vacunas. Fernández, justamente hablando de los niños, normalmente antes de la existencia del COVID, se recomendaba en general que los niños menores de 5 años se vacunaran contra la gripe, cuando ya fueran más grandes no tanto, dependía mucho de la postura de cada pediatra. En esta situación puntual, en la que estamos conviviendo con coronavirus y con gripe, ¿es recomendable que todos los niños se vacunen contra la gripe? El primer concepto me parece que es muy importante. Los pediatras, y desde la Sociedad Uruguaya de Pediatría, ahora no hablo en el rol que ocupa en el ministerio, siempre recomendamos la inmunización antiripal en los grupos, de 6 meses a 4 años inclusive, y en los niños con comorbilidad. O sea, esto no es que los pediatras, depende del pediatra. No, la recomendación es clara. De todas las academias, la Academia Americana de Pediatría, las cátedras de la Facultad de Medicina de la UNELAR, la Sociedad Uruguaya de Pediatría y, por supuesto, el Ministerio de Salud Pública, desde el área fotogramática de la niñez, siempre hicimos esa recomendación para ese grupo etario y los niños con comorbilidad. Ahí está, pero después, a partir de los 5, es cuando se empieza a plantear el tema este de que cada pediatra tiene una postura sobre si vacunar o no contra la gripe. Me ha pasado personalmente, por eso se lo consulto. Bueno, si son niños sanos, el pediatra puede decir no. Ahí está, claro. Si son niños mágicos, tienen una cardiopatía, el pediatra dice sí vacunados. Ahí va. Mi recomendación es que aquellos padres que quieren vacunados los vacunen. Es siempre una enfermedad menos con un virus que circula epidémicamente, porque influenza es una epidemia. No es un virus que esté endémicamente todo el año, como parece estar lo que va a pasar con el SARS-CoV-2 y su variante. Sino que solamente se presenta epidémicamente en los meses fríos. Y no sabemos qué va a pasar este año. Realmente no sabemos si va a aparecer influenza y cuál va a ser el genio epidémico que va a tener esta enfermedad. Lo que sí les digo, y desde el rol que ocupo, porque trabajo como pediatra intensivista, es que este año empezamos a dar cuadros respiratorios que el año pasado no veríamos. O sea, que la circulación de virus este invierno se está dando. La posibilidad de que aparezca influenza es una realidad. Entonces, bueno, si uno puede prevenir algo con una inmunización, hagamos lo que tenemos que hacer los pediatras, que es prevenir. Entonces, recomendemos esta vacunación independientemente de que no sean grupos de diabetes. Doctora, ¿pueden darse casos de las dos infecciones? ¿Puede haber un riesgo de eso, de COVID-19 y sumada a la influenza? Bueno, este es el temor que uno tiene, lo que se conoce como sindemia. Dos virus que circulan en el mismo periodo de tiempo, en este caso en estos meses fríos, en el mismo momento, y dos virus que son potencialmente graves. COVID, ya sabemos que es lo que sucede. Los niños, si bien tienen una menor carga de enfermedad en los adultos, también pueden enfermar y, por supuesto, contagiar. En el caso de influenza, también sabemos que puede dar desde formas leves a formas graves. Entonces, lo que no podemos permitir es que dos virus que potencialmente, y lo sabemos por los dos, causan enfermedad grave, se finalgen entre ellos, y entonces ahí sí, o existan en una misma persona, ven una enfermedad más grave, ya sabemos que individualmente lo pueden hacer, y ahí sí, un sistema de salud que ya está estresado termine colapsando. O sea que ahí hay que pensar en la persona, individualmente, y en toda la sociedad. Doctora, el año pasado se vacunó un millón de personas contra la gripe. ¿Ustedes esperan que esa cifra se repita, o están viendo que hay un menor interés por esa baja percepción del riesgo? En realidad, lo que ha pasado, muy buena la pregunta, el año pasado lo que sucedió fue que el temor por el COVID hizo que gente se vacunara contra la gripe aún cuando gripe no cubre contra el COVID. Pero era una enfermedad menos que uno tenía y empezás con síndomas respiratorios. Y te vacunaste contra la gripe, la posibilidad de que sea el otro es probarlo. Este año uno espera que lo que suceda sea lo mismo que pasaba en años anteriores. O sea, no se vacuna toda la población, se vacunan fundamentalmente las personas que tienen riesgo y aquellas que lo tienen desde que empezamos la vacunación en Vígica, hace muchos años, rigurosamente la decisión de vacunarse todos los años. Pero habitualmente sobran unas 50.000 dosis al año. Uno desearía que este año las dosis que se adquirieron fueran usadas totalmente. Pero bueno, no lo sabemos porque además, reitero, no sabemos cuál va a ser el genio epidémico del virus. Obviamente, si influenza viene agresivo, la gente se va a preocupar y asustar y van a empezar a querer inmunizarse, aunque inicialmente hubiesen decidido que no. O sea, que tenemos que esperar qué es lo que venga a suceder. Fernández, decíamos al inicio que hay que esperar 14 días entre las dosis de una vacuna y la otra. ¿Qué pasa con quien está saliendo del coronavirus? ¿A partir de cuándo puede ingresar a vacunarse contra la gripe? Desde el mismo momento que tiene el alfa, se puede vacunar. Lo que no puede recibir es la vacuna para el coronavirus hasta tres meses de ese hisopado positivo de antígenos que le hizo el diagnóstico. O sea, ahí tiene que esperar porque además la agenda no lo va a habilitar, y lo digo por experiencia personal, hasta que cumplimos los tres meses del diagnóstico de la enfermedad. Para la gripe no. Se pueden vacunar inmediatamente de tener el alfa de lanzamiento. Bien. Perfecto. Doctora Alicia Fernández, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana como siempre. Un placer. Si me permiten, un minuto más. Sí, por supuesto. Como pediatra, quiero hacer una recomendación especial por favor a la población con las medidas, no solamente de que tenemos que mantener las medidas de seguridad recomendadas para COVID, que eso también nos protege con todas las enfermedades respiratorias, sino con los métodos de calefacción. Lamentablemente ya estamos viendo siniestros, impurias por métodos de calefacción inadecuadamente utilizados, intoxicaciones por monóxido, lesiones por puero directo, gente que aviva la estufa a leña con nafta y con alcohol. Por favor, tener cuidado con los métodos de calefacción, no dejarlos encendidos durante la noche, dejar siempre ventilación en el ambiente donde haya una estufa, azúcar gas, un calefactor a gas en el baño, un termófono a gas o una estufa a leña. O cualquier otro método, un primus y un ladrillo arriba que mucha gente lo utiliza en algunas zonas, por favor, tener cuidado. Me parece que eso es una obligación de los pediatras que siempre tenemos que apelar a la prevención, no solamente de las enfermedades prevenibles por vacunas, sino además de estas enfermedades. Y de los comunicadores insistir, por favor, en este tema. Muchas gracias. Buena recomendación. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buena jornada. Finalmente para ustedes. Chau, chau.